Mire, le voy a tirar un tip que me lo va a agradecer toda la vida. Si quiere venirse a un lugar como este, esto es Varadero y esto es un All Inclusive. Para venir acá, lo primero que tiene que hacer es recargarse usted y recargar su celular. No solamente el suyo, entra a internet y le recarga el celular. A su prima, a su tío, a su abuelo, al que usted quiera, al mono si quiere. Recargue con pagomiscuentas.com y recárguese usted las pilas viniendo acá a Varadero. Recargando tu celular, también podés recargar tus pilas. Recarga tu celular y participá por increíbles premios.